Quería mandaros muchísimo ánimo en estos días previos al MIR, que sé que son de nervios, pero el hecho de haber llegado hasta aquí, esa constancia, esa disciplina y ese saber estar que habéis demostrado, significa ya el haberlo conseguido. Así que bueno, llegar al sábado, con él también, he estado un poquito bastante de nervios, pero es completamente normal. Yo creo que el sábado tenéis que llegar allí con un simulacro más, estáis más que desbraver parados, habéis hecho muchísimos simulacros, así que ese día, pues bueno, os sentáis allí, contesto, avanzo, contesto, avanzo, contesto, avanzo y veréis que en menos de lo que pensáis se ha acabado el MIR y bueno, y llegará esa ansiedad de libertad. Así que el mensaje, yo creo que en estos días y ese día que os quiero transmitir es de tranquilidad, de confianza, lo máximo que podáis, que primer pensamiento positivo de yo puedo, lo voy a hacer bien y no tengo ninguna duda de que lo vais a hacer bien. Así que mucho ánimo, un beso enorme y a por ello.